Como predijo Itachi, la delegación de Konoha puso su atención en indagar la identidad de ese hijo de la gobernante del país. Dado que todos creían que le secuestro, se predispusieron a pensar ilusamente que si ponían atención verían que Medea era en realidad una gobernante cruel y que los oprimía en un puño de hierro, sin embargo ese no era el caso. Entre más trataban de indagar, más veían la mano tanto de la mujer extranjera, como la de sus seguidores, las academias, los hospitales públicos y los gimnasios al aire libre siendo algunos ejemplos de ello, así como de la magnífica biblioteca que se estaba construyendo, al igual que el imponente faro o la estatua de bronce que comenzaba a ser levantada en la entrada del puerto en Saitama. Igualmente veían que también en el modo de vestir, la influencia helénica era presente, togas, palios y demás ropas eran cada vez más comunes en la ciudad, siendo también común ver a Kunoichina de Shiko y a la guardia espartana custodiando las calles. Al reparar en la guardia, además de notar la armadura hecha con un material que no identificaban, ropa de granadero hecha de un plástico súper resistente y de queblar, estaba la variedad de su armamento. Los guardias en su equipamiento llevaban un gran escudo rectangular de plástico negro súper resistente, una sipox en el escudo, una jabalina o una lanza además de una de las varias clases de espadas. Falcatas, copesh, gladius, sables y esparta sustituían a las katanas y demás espadas a las que acostumbraban. Lo que les había hecho ver el motivo de la confianza de la hechicera en el hecho de no pedir shinobi fuera de la aldea nadesico. Volviendo al asunto del niño, no hallaron nada, Medea jamás le llamaba por su nombre, siempre lo llamaba por motes afectivos, mi sol, mi luz, mi muchacho o mi hijo, jamás por su nombre, y debido a que siempre usaba un yelmo de tipo oplita hecho de plástico resistente y otros materiales, jamás se veía su cabello o sus mejillas, lo que hacía sospechar a todos. Más aún cuando alguien les dijo que era frecuente ver una serpiente enroscada en su reina y un cuervo en su hombro. Muchas gracias señorita Umi, agradeció el Saninatsunami tras haberle sacado de forma sutil más información de Medea y los demás, siendo algo desalentadora en opinión de la mayoría. Gladius la bomba humana, Tao Pai Pai, Charlotte Lindlin y Baby Fife eran solo algunos de los miembros de lo más peligroso en los libros bingo que habían caído tras enfrentarse a la guarida real o a la guardia espartana, cayendo a manos de Perseo, Heracles, la Hidra, que se hacía llamar la Farga, y de Atalanta. Todos criminales rango ese que serían difíciles de derribar. Y si lo que vieron hace dos horas era cierto, también habría que sumar a Don Shinjao, pues era evidente que lo que fuera que aniquiló su flota, lo hizo en beneficio del país. Los shinobi habiendo averiguado todo eso, fueron a una taberna a descansar un poco y pensar que hacer, tras media hora de comer en silencio, Kakashi decidió hablar. ¿De verdad crees que este chico es realmente Naruto? Preguntó Kakashi con curiosidad mientras Hiraiya asentía. Mientras más escucho sobre el chico, más siento que es el Kakashi. Piénsalo, esta mujer se convirtió en la nueva feudal en poco tiempo, siendo asesora de su predecesor. Vino aquí con un niño de 5 años, poco después de que Naruto hubiera desaparecido. No solo eso, sino que la mujer ejerce algún tipo de poder que nunca he visto o escuchado en mis viajes. No lo llama Naruto cuando está en presencia de otros en un intento inteligente de evitar que personas como nosotros conozcan la identidad del niño de inmediato. Dudo que alguna vez considerara que investigaríamos más a fondo, pero si confirmamos que el niño es Naruto, debemos informar esto a lo Kage, y obtener la ayuda de Oza y Sama en este desastre, respondió el Sanin con Kakashi y las demás frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Naruto nació en Konoha y lo sacaron de Konoha. Posiblemente en contra de su voluntad bajo engaños por esta mujer para ser su hijo, así ella podría aprovechar el poder del biju sellado dentro de él, con Geturo Kakashi con Hiraiya. Asintiendo ya que siempre fue una posibilidad. Cierto, pero no sabemos si esta mujer sabe exactamente qué es Naruto en términos de ser un Hinchuriki. Oficialmente, si se trata de Naruto, él es su hijo y heredero del trono del país con todo tipo de reglas. Ahora, sacarlo por la fuerza o en secreto, solo enojará a esta mujer y nos hará ver como los malos. Al ir a lo Kage, quien a su vez era al Daimyo de fuego, podemos resolver este problema de inmediato, y sin ninguna necesidad innecesaria de derramamiento de sangre, refutó Hiraiya con Kakashi asintiendo. ¿Qué hay del niño? Después de todo este tiempo, dudo que dejaría voluntariamente a la mujer a la que ha llamado su madre durante tantos años, preguntó Kurena y con Hiraiya asintiendo y no le gustaba lo que tendría que decir a continuación. Si descubrimos que es Naruto, pero él se niega a irse con nosotros, lo someteré lo suficiente como para llevarlo de regreso a Konoha, y que Inoichi altere o borre sus recuerdos de ella. No podemos permitir tal apego a una mujer extraña y poderosa porque esas relaciones debió tenerlas con gente de Konoha, respondió Hiraiya con Kurena y Diana frunciendo el ceño ante esto. Mis perros le tienen miedo, a ella y a varios en ese palacio. Percibieron un poder inmenso y una terrible sed de sangre en varios de ellos. No creo que debamos provocar a una mujer así tomando a su hijo. Incluso si se trata de Naruto. De todos los relatos de las personas con las que hemos hablado, el chico está genuinamente feliz con esa mujer, comentó Ana con el ceño fruncido de Hiraiya. Aún así, si se trata de Naruto, debería estar en Konoha y convertirse en un leal shinobi de la aldea en el futuro. No podemos permitir que esta mujer lo convierta en algo que Naruto no es y seguir un camino que no debe caminar, se mantuvo firme en Sanin con Kurena y frunciendo el ceño ante esto. Con todo respeto, Hiraiya-sama, pero quien te dio el derecho de decidir que camino tomara Uzumaki Naruto en la vida. Preguntó la experta en Genjutsu ya que sentía que no era quien Hiraiya para decidir la vida de un niño y actuar como cualquier otro camino que el niño podría querer tomar estaba equivocado. Soy su padrino y haré lo que crea conveniente para él y el futuro de la aldea. Y sin previo aviso, la ojiroja abofeteó a Hiraiya y por primera vez en su vida, al igual que Ana, sintió asco por pertenecer a la aldea. Ruinas de Uzu dos horas después. Naruto sabía que estaban aquí. Sus capacidades de detección una vez utilizadas por su clan habían sido perfeccionadas por Anko e Itachi para sentir a otros dentro de un radio de 10 kilómetros máximo. Sus futuros agresores intentaron ser astutos al respecto, pero fracasaron debido a los pequeños choques de chakra en la planta de los pies cuando corrían por los árboles. Cuatro rápidos crujidos en su mente, muy juntos, que si estuvieran más cerca formarían algo más grande y más detectable. ¿Qué tan cerca están? Preguntó Shuru mientras veía a Naruto concentrándose en sus invitados indeseables. Muy cerca, llegarán en unos instantes a la velocidad que van. Uno está usando un poco más de chakra que los otros tres. Lo más probable es que Zabuza le dé apoyo a la espada gigante cuando se mueve con ella en su espalda, dedujo Naruto con Anko y Suba sintiendo. Finalmente, tengo la oportunidad de ver lo bueno que ha sido mi entrenamiento después de todos estos años, dijo Anko con deleite mientras entrenaba constantemente con Itachi o Hipólita cuando no estaba entrenando a Naruto y quería ver sus habilidades contra alguien con quien no tendría que contenerse. Recuerda Anko, nuestra señora quiere que al menos dos de los cuatro asesinos regresen vivos a ella, principalmente Zabuza le recordó la slime con Anko asintiendo. Lo sé, lo sé. No significa que no pueda causarles algunas lesiones graves, respondió Anko con un ligero puchero. Basta. Ellos están aquí, Shuru combatirá a Zabuza, voy a encargarme de su asistente enmascarado. Anko puede tener los otros dos. Deshabilítenlos, pero matenlos solo si es necesario, ordenó Naruto con la hija de su autoproclamada madrina y la acólita de su madre asintiendo, así que esta es una de las supuestas miembros de la guardia personal de esa feudal, realmente no estoy impresionado, barra se burló de la slime, la voz resonante de Zabuza antes de que una neblina se moviera a través del área. Y porque debería estarlo, Subo y Anko vestían igual, una falda de cuero, un peto, botas y brazaletes de cuero. Solo que la forma humana de la slime variaba, podía parecer una niña de 12, una adolescente de 16 o una joven en sus 25. Todo dependiendo de que tan hidratada estuviera y que era deseara aparentar, eso sí, con sus característicos ojos verde agua y su largo cabello verde menta, igualmente según su humor podía o ser tan plana como cierta kunoichi pelirrosa de Konoha o la encarnación misma de la voluptuosidad. Justo ahora se veía de la edad de Naruto y con un cuerpo algo desarrollado para esa edad, por ello la sonrisa burlona del demonio de la niebla al pensar que sería su oponente. Y Anko mitarasi, escuché que una vez fuiste la aprendiz de un shanin. El traidor de ellos y mal no recuerdo. ¿Te fuiste con Itachi también por la libertad? No te culpo. Si yo fuera el estudiante de alguien como Orochimaru, lo haría, comentó Zabuza al centrarse ahora en Anko. No tengo que responder a un pendejo come mierda como tú. Exclamó Anko mientras sacudía su puño al shinobi renegado y hacía suspirar a su ya que Orochimaru todavía era un tema delicado para su amiga. Al menos estaban haciendo un progreso muy bueno en su temperamento a ese respecto. Años atrás ella habría arrojado un aluvión de kuna y serpientes contra cualquiera por decir el nombre del shanin en una sola oración durante más de una hora. Ya es suficiente. Ya saben sus órdenes. Cumplanlas. Ordenó a Naruto con seriedad ya que le habían enseñado a tomarse en serio este tipo de asuntos a pesar del creciente instinto asesino de Zabuza. Si, Naruto-sama, respondieron su bianco al mismo tiempo. ¿Naruto? ¿Cómo Naruto Uzumaki? Preguntó Zabuza sabiendo que acaba toparse con algo muy grande. Se suponía que este niño estaría en Konoha. Se suponía que estaba en coma profundo y residía en la casa del clan Senju. También se suponía que la propia Tsunade lo trataría hasta que el niño se recuperara. Entonces, ¿qué demonios estaba haciendo este chico aquí? De acuerdo, Naruto era un supuesto Uzumaki, y esta era la tierra ancestral de los Uzumaki, ¿pero por qué el engaño? ¿Quién estaba en eso? Parece que ha sido descubierto Naruto-sama, susurró la slime con Naruto asintiendo. Capturalo, lo necesitamos vivo por las órdenes de mi madre. Ninguno de ellos puede irse de aquí para posiblemente filtrar esta información, susurró el Uzumaki con la pelimenta asintiendo. ¿Zabuza-sama? Cuestionó Aku mientras veía a Naruto sacando un par de kuna y usar uno en cada mano. ¿Sabes qué hacer Aku? Dejaré al rubio en tus manos. Deshabilítalo, si se lo damos a Konoha vivo mientras engañamos a Gato haciéndole creer que está muerto, nuestro día de pago será aún mayor, comentó Zabuza con Aku asintiendo con la cabeza. Ella y los otros dos fueron tras sus objetivos, mientras que el demonio de la niebla iba tras la hija de Echidna. Los combates ocurren al mismo tiempo, con Anko los hermanos demonios se movieron rápidamente alrededor de Anko. La mujer claramente no era una novata en términos de habilidad y decidiría el destino para cualquiera de ellos por su cuenta. Sin embargo, si trabajaban juntos, los dos ex-ninjas de Kiri tenían velocidad, maniobrabilidad y trabajo en equipo de su lado contra la kunoichi. Anko, por supuesto, sabía esto debido al libro bingo que Itachi había adquirido y había leído todo acerca de quienes fueron los cómplices de Zabuza durante el golpe contra el Mizukage. También sabía acerca de sus guanteletes impregnados con veneno y la cadena unida a dichos guanteletes con el fin de desgarrar a sus víctimas si no conseguían el objetivo con el veneno. No es que importara ya que Anko había estado entrenando con Itachi, Kia, Kimera y Naruto para combatir enemigos múltiples. Cuando los hermanos demonios usaron su ataque de equipo contra Anko, ella había usado a unas serpientes para desviar sus guanteletes del curso en movimiento para envolverla con las cadenas. Al ver que su ataque en equipo no funcionaría aquí, los dos escogieron el ataque a corta distancia y dejaron que los guanteletes y el veneno hicieran el trabajo. Mientras sus reflejos eran rápidos, Anko era más rápida que cualquiera de los dos y usaba un par de dagas en cada mano para evitar que los dos alcanzaran su objetivo. Se convirtió en una danza cruda para los tres, ya que los hermanos de Mon tenían que coordinar sus ataques perfectamente y tratar de no apuñalar al otro con sus guanteletes venenosos. Sin mencionar que la cadena en sí todavía estaba unida a ellos y podría ser un obstáculo y una ventaja dependiendo de cómo atacaran. Ella es buena hermano, comentó Gozu mientras su hermano Meizu asentía. Como se esperaba de un ex estudiante de Orochimaru, agregó Meizu mientras intentaba atacar a Anko con su guantelete. Esquivando el arma, Anko usó su agilidad natural para pasar alrededor de los dos, y su cadena de una manera muy similar a la de una serpiente. Pronto vio una abertura y la tomó sujetando la cadena al suelo con la punta de un cuna y en la parte del agujero de la cadena, lo que provocó que ambos hermanos se estremecieran al detenerse repentinamente en movimiento. Casi les disloca los hombros y los deja a los dos abiertos a un ataque de Anko, quien tomó la apertura con sus serpientes que salieron a ataque desde su gabardina. Las serpientes se envolvieron tanto con Gozu como con Meizu, lo que les impidió usar sus brazos, sus piernas y finalmente envolverse alrededor de sus cuellos. Si supieras algo sobre mí en lugar de solo seguir rumores, sabrías que mi conexión con las serpientes nunca se fue. Solo mi lealtad hacia ese hombre, informó Anko mientras sus serpientes estaban en posición de arrancarles la cabeza. Dos abajo. Dos por abatir. Consu, he escuchado muchas historias sobre ustedes a lo largo de los años. Hacen durar de la cordura de sus narradores, comentó Zabuza con su espada en la mano y generando una gran cantidad de niebla en la zona. Te aseguró que en su mayoría no son exageraciones, por mencionar algo, pronto se sabrá que la poderosa armada Apo fue derribada por un remolino y por otras fuentes, le informó la ciberde mientras Des enfundó una falcata y miró al shinobi de Kiri con ojos calculadores. Si eso significa que chinja o fallo me garantiza una mejor paga, gracias por la información mocosa, comentó Zabuza antes de dejar que la niebla en el área lo consumiera para volverse invisible a simple vista. Ten algo de honor, al menos enfrentame cara a cara, créeme cuando te digo que tu reputación como demonio de la niebla no tiene valor alguno para mí, le provocó la bella slime, debido a su fuerte conexión con el agua, podía sentir a Zabuza a través de la niebla, gracias a el agua presente en su organismo. No necesitaba oírlo, olerlo o verlo para saber dónde se localizaba, estás bastante tranquila para alguien a punto de morir. ¿Has hecho las paces contigo misma? ¿Has aceptado que tu actual misión terminará en fracaso? Se burló el shinobi Gatana con su voz haciendo eco a su alrededor en la niebla. Solo fallaré cuando muera, hasta entonces, todavía tienes que ganar, refutó Zuru con calma con Zabuza soltando una risita. No necesito matarte, aunque teñir mi espada con tu sangre me traerá una gran satisfacción. Aku es de quien deberías estar preocupada. Sus habilidades derrotarán fácilmente al Uzumaki, provocó Zabuza mientras su rival se quedaba completamente calmada a través de la espesa niebla. ¿Y qué te hace pensar que Naruto-sama necesita protección? Tu cómplice vistiendo la máscara de Anbu tal vez sea experto en las artes shinobi como dices, pero Naruto-sama no es un niño mimado. Muchos nos hemos asegurado de que su entrenamiento general fuera duro y casi cruel para asegurar su futura supervivencia, replicó su muy frecuente compañera en sus largueros de práctica antes de que sus instintos patearan y le gritaran que se agachara para esquivar una enorme espada que casi la corta por la mitad. Lo sé todo sobre tu Uzumaki rubio. Se dice que lo hago en él por lo que todo el mundo le odia. Y tengo una idea de lo que es ese algo desde que conocí a alguien como él antes de irme de Kiri, dijo Zabuza con su oponente contrarrestando con un empuje hacia arriba con su arma para apuñalar al shinobi renegado en las costillas, pero falló en el último momento cuando el ex ninja de Kiri se apartó de su camino. Entonces sabes sobre eso, entonces sabes por qué no puede volver a Konoha, replicó la slime mientras se movía una vez más para perforar el pecho del hombre con su falcata, pero Zabuza usó su espada para desviarla. Sí, lo creo. Pero la vida del Gaki no es mi problema. Mi única preocupación es que me paguen y que si el niño es devuelto a Konoha vivo, será mi nuevo boleto de comida para obtener mucho dinero de ciertas personas dispuestas a pagar por tenerlo, contra argumento el mercenario mientras movía su espada hacia Suu, quien fue cortada por la mitad y para la conmoción de Zabuza, las dos mitades se volvían a unir y a remendar, dejando a Suu como si nada le hubiera pasado, su madre no permitirá eso, al igual que la mía y yo tampoco, dijo como si no le hubieran hecho nada mientras golpeaba a Zabuza con su arma, logrando lastimarlo en el hombro, aunque no de graverá. Como si esa mujer pudiera detenerme, es solo una mujer remilgada que se sienta linda en su trono. ¿Qué sabe ella? Se burló Zabuza con Suu entrecerrando los ojos ligeramente. ¿No te burlarías de ella así, si supieras la décima parte de las cosas que es capaz de hacer con su poder, cree cuando te digo que jamás has visto a alguien con sus habilidades? Le advirtió la pelimenta mientras Zabuza soltaba una risita. ¿En serio? Hay de mí que me atreví a desafiarla. Dijo Zabuza burlonamente mientras su rival sacudía la cabeza negando con lástima. No has visto lo que Medea Sama es capaz de hacer. Pero lo harás muy pronto, auguró ella mientras se transformaba en su forma monstruosa. ¿Qué demonios? Exclamó sorprendido el espadachín antes de que Suu cargara contra él. La joven monstruo tenía la piel azulada y se podía ver a través de ella, sus ojos se volvieron completamente verde agua, escleróticas incluidas y su cabello se convirtió en dos tentáculos. Pese a ser un monstruo, extrañamente su atractivo no disminuyó nada. Sacudiéndose la sorpresa Zabuza nuevamente la trató de partir en dos, pero esta vez al poder usar el 100% de sus poderes, la mitad inferior fea slime se coló en su defensa y antes de que Zabuza lo notara, Suu ya había envuelto su cuerpo alrededor de las piernas y la cintura del espadachín. Con su otra mitad arrastrándose a él, alcanzó a ver como Aku también era derrotada, eso antes de ser envuelto totalmente por Suu en su cuerpo, antes de que ella usara éter para dejarlo fuera de combate. 3 abajo. 1 para abatir. Con Naruto, tu nivel de chakra es alto para alguien de tu edad. Zabuza te entrenó bien, comentó Naruto, ya que sabía que la única forma en que Aku podía tener chakra alrededor de un chunin a su edad era que alguien como Zabuza fuera un duro profesor. Si, Zabuza-sama me encontró cuando era una niña en las calles, en el frío, y comiendo de un bote de basura. Él me acogió, me entrenó en las artes ninja, y me convirtió en su fiel herramienta. Todo lo que me pidió se hizo sin vacilación ni miedo. Le debo la vida, respondió Aku, mientras lanzaba agujas en Bon a Naruto, que las esquivaba o desviaba con facilidad. Y aún así escucho un toque de afecto en tu tono. Tu chakra tiene un pequeño pero notable calor al mencionar a Zabuza, hizo Puya el Uzumaki con Aku frunciendo el ceño detrás de su máscara. ¿Cómo se siente mi chakra cuando mencionó a Zabuza-sama no te concierne? Te inhabilitaré y aseguraré a través de tu captura y retorno a Konoha que los sueños de Zabuza-sama estarán un paso más cerca de completarse, declaró la bella usuaria de Yotón, mientras se acercaba más para el combate mano a mano con sus agujas en Bon, mientras Naruto se movía para encontrarla con su espada. ¿Y qué te hace pensar que los altos mandos de Konoha te permitirán a Kyo a Zabuza irse sabiendo lo que sabes? ¿Qué te hace pensar que honrarán cualquier intercambio de dinero por mí? Preguntó astutamente el Uzumaki con Aku sin saber qué responder ya que eso siempre fue una posibilidad. No era como si Konoha tuviera que aceptar cualquier oferta que Zabuza hiciera para el regreso del niño. En todo caso, el pueblo podría enviar ola tras ola de ninjas para descubrir dónde se estaban escondiendo con Naruto, asaltar el lugar, matarlos a todos, traer al rubio con vida, y eso sería el final. Konoha tenía números y ninja capaces de derribar a una pequeña fuerza como ella, los hermanos demonios, y Zabuza si realmente lo deseaban. Aún así, incluso si Aku deseaba retrasar tal intercambio, Zabuza no lo haría, y era su deber jurado obedecer a su maestro hasta el final. No puedo preocuparme por eso ahora mismo. Lo que sí puedo hacer es asegurarme de que mi misión se lleve a cabo y las órdenes de Zabuza se cumplan al pie de la letra, ignoró la duda sembrada hábilmente Aku, mientras chocaba con Naruto violentamente y vio que su velocidad era impresionante para alguien más joven que ella misma. Y sus órdenes te matarán. O peor. Si eres de Kiri y has estado con Zabuza desde hace un tiempo, puedo imaginar que tienes algún tipo de keke y henkai, dedujo Naruto con los dos en punto muerto en términos de lucha. Si, por el lado de la familia de mi madre. Alguien como yo sería perseguido por Kiri por orden del mismo Mizukage, admitió la azabache mientras Naruto entrecerraba los ojos. Entonces sabes lo que sucederá si Konoha se entera de eso. Mi madre se aseguró de que mis maestros no me ocultaran nada sobre el mundo. Sobre las otras cuatro aldeas Shinobi y lo que le harían a alguien como tú si tuvieran la oportunidad. Konoha por encima de todos los demás te haría eso sin tener en cuenta tus deseos. ¿Realmente quieres correr el riesgo? ¿Ser tratada como ganado? Preguntó Naruto Konaku apretando su agarre en la muñeca de su mano izquierda mientras Naruto hacía lo mismo con la derecha. No sucederá. Ni Zabuza-sama ni yo permitiremos que ocurra algo así, respondió Aku con Naruto frunciéndole el ceño. Yo tampoco lo haré, respondió críticamente Naruto antes de golpear con la cabeza a la chica enmascarada lo suficientemente fuerte como para hacer que la máscara se caiga y revelar la hermosa cara de siguió lanzando a la chica por encima del hombro y al suelo, pero Aku no se quedó atrás y le dio un puntapié con la sandalía de su pie en la frente. Esto forzó a Naruto a soltar a la chica, quien se apartó del alcance del rubio, y lo vio ignorar su frente ahora sangrante para mantenerse enfocado en ella. Ella podría usar sus espejos de hielo, pero no fueron perfeccionados por el momento, y sin agua cerca para sacar crearlos, requeriría mucho más chakra para hacerlos y mantenerlos. Dime, ¿por qué no deseas regresar a Konoha? ¿Vienes del clan Uzumaki, correcto? Preguntó la kunoichi mientras intentaba ganar tiempo. Pertenezco al clan Uzumaki, pero eso no significa que seré bienvenido en Konoha como piensas. Todo lo contrario, fue sincero Naruto con Aku confundida. No lo entiendo, Zabuza-sama me contó sobre la historia del clan Uzumaki como se lo dijeron en Kiri antes de convertirse en un rebelde. Tienes conexiones con el clan Senju a través del parentesco, ya que son primos y aún más, por matrimonio cuando Uzumaki Mito se casó con Senju Asirama para solidificar aún más la alianza durante ese tiempo, respondió Aku con Naruto asintiendo, ya que Itachi le dijo lo mismo. Lo sé, Itachi-sensei me contó la historia de los clanes Uchiha, Uzumaki y Senju con su conexión entre ellos. Pero ni siquiera es la peor parte de este cuento. Se pone peor. ¿Qué es lo que hace Konoha con los aliados? Los pecados de Konoha son aún mayores. No puedo volver consciente a Konoha y abrazarlos con amor. No después de su traición a mi familia en ambos lados, respondió Naruto antes de que dos cadenas de chakras salieran disparadas de su espalda y volarán hacia Aku y la casi la atraparan. Esas cadenas están hechas de chakra, pero el chakra en sí mismo no es lo mismo que el mío, o incluso su propio chakra normal. Esto es diferente, pensó Aku, mientras esquivaba las cadenas que apuntaban hacia ella, y vio que actuaban casi como si estuvieran vivos. ¿Pero cómo? ¿Era esto exclusivo del clan Uzumaki? Mi lugar está al lado de mi madre. Mi lugar está aquí en el país de las olas y su gente. Un día me convertiré en el próximo daiño y usaré mi poder para proteger a los ciudadanos de la codiciosa inmundicia corrupta de gente como la de Konoha. Exclamó Naruto antes de que una de sus cadenas de chakras tomara uno de los tobillos de Aku durante uno de sus saltos y tirara de la chica hasta el suelo con la otra cadena envuelta alrededor del cuello. Estas cadenas, de alguna manera están suprimiendo mi chakra, y al mismo tiempo no siento que estoy en peligro. ¿Este chakra es, calmante, casi, reconfortante que es esto? Pensó Aku, mientras se sentía cansada, y cuanto más luchaba, más oscuridad se reflejaba en sus ojos antes de caer inconsciente. ¿Fuiste capaz de usar con éxito dos cadenas de chakra esta vez y en el fragor de la batalla nada menos? Medea-sama estaría muy complácida con Naruto-sama, comentó Sur mientras ataba a Zabuza, por su parte Anko hacía lo mismo una vez que neutralizó el veneno, cubrió los guanteletes de los hermanos demonio antes de usar su propia cadena para atarlos, e hizo que una parte puntiaguda de la cadena se clavara en su carne. Quería enorgullecer a Kaasan cuando me dijiste lo que quería. No iba a decepcionarla, explicó el Uzumaki mientras mantenía a Aku suspendida del suelo con las cadenas de chakra y recogía la máscara ambu de la chica. Pues muy buen trabajo, ahora necesitamos traer a estos cuatro a Medea-sama. Ella tiene planes para ellos. Bueno, algunos de ellos, dijo Anko con Naruto asintiendo y el grupo preparándose para partir. Torre Okage. Algún tiempo después, ¿estás seguro de esto? Absolutamente seguro. Preguntó el Sandaime con Hiraiya asintiendo. Sin duda Sensei, le pregunté al constructor de puentes asignado por la Daimyo para construir el nuevo puente como era el chico, incluso le mostré una foto que tenemos de Naruto y el anciano confirmó que era él. Algunos años más viejo, pero seguía siendo nuestro niño. Esta mujer llamada Medea es claramente la responsable de tomar a Naruto hace aproximadamente seis años. También se dice que a veces tiene un cuervo y una serpiente verde Jade colgando alrededor de su cuerpo, respondió Hiraiya con Hiruzen entrecerrando los ojos en la última parte. Lo que significa que ella también podría tener a Itachi y Anko. Esta mujer de alguna manera los convirtió en formas basadas en animales como corresponde a su conexión con dichos animales, agregó el Sandaime con Hiraiya asintiendo. Con Itachi siendo el cuervo y Anko la serpiente, concluyó Hiraiya con Hiruzen suspirando ya que esto se estaba complicando. Mis pensamientos son exactos. Ella les hizo algo. De alguna manera los ha esclavizado, apuesto a que pueden volver a sus formas humanas si quisieran, pero algo me dice que esta mujer tiene la última palabra al final, dedujo Hiraiya con Hiruzen suspirando de nuevo y recostándose contra su silla. Tendré que llevar esto a los consejos pronto. Confirma tus sospechas Hiraiya, haz que sean 100% preciso, tan cerca como puedas. Todo lo que traes para el daño se considerará circunstancial en el mejor de los casos. El país de las olas está buscando expandir su alcance en el mundo comercial con ese puente que planean realizar. Lo que significa que muchos dainyos y países que no pudieron obtener bienes del país de las olas antes de ahora finalmente tienen una oportunidad. Esto puede volverse muy desagradable desde el punto de vista político cuanto más tiempo pase y debemos evitar que eso suceda. Si esta mujer sabe lo suficiente sobre Naruto, podría usarlo como un medio para mantener al niño alejado de Konoha, o posiblemente exigir que se haga una investigación para descubrir por qué el niño fue maltratado antes de que lo sacara de la aldea. Las personas que han lastimado al niño no han cerrado sus bocas exactamente, comentó Hiruzen sabiendo que la gente había sido muy abierta acerca de odiar al chico y jactarse sobre ello, incluso cuando le dijeron que el niño era parte de un clan que ayudó a fundar a Konoha en primer lugar, escutieron sobre el nombre del clan Uzumaki. Llamaron al clan Uzumaki un grupo de extranjeros isleños y amantes del agua turbulenta. Que deberían haberse ahogado para conservar su dignidad, en vez de caer en la segunda guerra shinobi a manos de sus enemigos. No deshonrarían tanto al clan Uzumaki si supieran que fue por ellos que Konoha tiene los sellos incorporados en el pueblo para defenderse de los atacantes. O que Mito Uzumaki era una Hinchuriki y también Kusina antes que Naruto. Demonios, ella podría hacer que se caguen los pantalones solo con revelar el parentesco de Naruto para ver qué pasa después, comentó Hiruzen, ya que muchos en el pueblo escupieron sobre la vida de Naruto, sin embargo alabó a su padre y saludó al hombre como un héroe mucho después de la muerte. No puedo arriesgarme ahora. Si lo hiciéramos, crearía una gran reacción negativa para nosotros si esta mujer exigiera que el Daimyo de Fuego realice una investigación completa de la aldea. Si eso sucede, Konoha se hundirá y nada de lo que hagamos podrá salvarnos de la ruina. Si el mundo se enterara de lo que hicimos, nuestros clientes anteriores junto con los futuros nos abandonarán por otras aldeas. Konoha se convertirá en una sombra de sí mismo. Lo mejor es que el público muestre sus caras verdaderas cuando eso suceda, entonces será peor tratar de ocultarlo o usar la ignorancia como excusa para sus pecados pasados, respondió Hiruzen con Hiraiya frunciendo el ceño un poco. Eso te incluye a ti Sensei. Tú también has tenido algo que ver con su sufrimiento hasta cierto punto incluso si fue involuntario, le recordó el San Inalokage. Lo sé Hiraiya. Tú también estás en el mismo barco. La única que se salvó es Tsunade ya que ella nunca estuvo en el pueblo en ese momento. No solo eso, sino que nunca le hablamos sobre Naruto a través de ningún mensaje por temor a que al ser lo más cercano que Tsunade tiene además de Shizune que consideraría familia, trataría de sacarlo de la aldea para evitarle el maltrato. Me sorprende que no te haya golpeado hasta medio matarte, otra vez. Observó Hiruzen con Hiraiya temblando por el recuerdo. Dijo que sería demasiado misericordioso. En cambio, Tsunade me golpeó hasta casi perder el conocimiento. Me susurró al oído que si volvía a hacer algo así por la razón que fuera, ella me desgarraría mis pelotas antes de aplastarlas en polvo y, y hacerme tragar todo, respondió Hiraiya mientras se ponía verde en la cara ante la idea. Él no era el único con una cara verde en este punto. No necesitaba saber eso, comentó Hiruzen ya que esa imagen no era exactamente agradable. Preguntaste, respondió Hiraiya. Técnicamente, no lo hice. Simplemente hice una observación, respondió el Sandaime. Volviendo a la normalidad, ¿cómo manejamos esta situación fuera de la política? ¿Deberíamos tratar de secuestrar a Naruto? Lo necesitamos aquí para hacer que nuestra historia de portada sea creíble cuando Danzo viene Fizuneando por sí mismo si trata de hurgar en nuestro farol sobre el chico que está aquí en Konoha, respondió Hiraiya con Hiruzen pensando en ello. Por ahora, debemos mantener esto en silencio. Aunque no podemos hacer nada todavía, no significa que no podamos prepararnos para alguna acción real. Informar a Tsunade de este último acontecimiento, pero asegúrate de que esté en su casa con Shizune cuando alguien tiene que restringir a mi antigua alumna para que no te mate, respondió Hiruzen sabiendo que el temperamento de Tsunade haría que la mujer actuara irracionalmente si supiera que Naruto estaba vivo y siendo criado por una mujer extraña con poderes extraños. Claro, dame las misiones difíciles donde mi cuerpo sufre, comentó Hiraiya antes de irse por la venta. Si esta mujer representa una amenaza, es posible que tenga que ver a esta mujer personalmente y tratar de resolver esto pacíficamente. Si este Daimyo se niega a renunciar a Anko y Tachi y Naruto, tendré que usar la fuerza para hacerlo, pensó Hiruzen sabiendo que no quería que sucediera, pero por el bien de Konoha, para mantenerla fuerte, traería a los tres de regreso por la fuerza. Castillo del país de las olas. Estás cometiendo un gran error al mantenernos vivos Mokoso. Hemos estado en situaciones como esta, comentó Zabuza mientras Naruto ignoraba al ninja renegado detrás de él siendo escoltado por los pasillos con los hermanos demonio y Aku, créeme, en cuanto pueda, vas a lamentarlo. Mientras tanto, Itachi y Anko estaban detrás de los cuatro atacantes observándolos de cerca. No, en una situación como esta nunca. Mi madre es alguien que nunca antes conociste en tu vida. Zabuza-san. Cuando la enfrentes, espero que te arrodilles y mantienes la cabeza agacha. Hablarle con un tono irrespetuoso, tampoco será tolerado. No estás hablando con algún don nadie. Serás llevado ante un Arainyo y mi madre. El incumplimiento de esta orden que te estoy dando te conducirá a enfrentar algunas, dolorosas consecuencias. No seré tolerante, te considere responsable de cualquier estupidez que hagas porque tu orgullo se rehúsa a recibir un golpe, ordenó Naruto mientras Zabuza soltaba un resoplido al chico porque quería que la gente respetara a su madre. No sé si te das cuenta niño, pero no soy exactamente una de esas personas que se inclinan ante un Arainyo simplemente porque son un Arainyo. Para mí, un Arainyo es simplemente alguien con un ego demasiado inflado de sí mismo y exige que se les obedezca simplemente porque es su derecho de nacimiento sentarse en el trono, respondió Zabuza mientras Naruto se detenía a mirar al ninja renegado con una mirada extremadamente seria que no se encontraba en un niño tan pequeño. En primer lugar, mi madre tal vez es un Arainyo, pero ella no es como tú le describes, y a diferencia de los otros gobernantes patéticos a los que estás acostumbrado, tiene el poder de respaldar sus palabras. No digas que no te advertí cuando ella te ataque y rocíe tus órganos por todo el lugar y todo porque no escuchaste, eso si ella es quien lo hace, advirtió Naruto antes de continuar mientras Zabuza miraba a Aku y a los hermanos demonios palidecer ante eso. Aku estaba un poco preocupada dado que Zabuza-sama tenía suficiente orgullo en sí mismo para cubrir al resto de ellos y en ocasiones eso tendía a meter al espadachín en problemas. La única diferencia aquí en comparación con las demás era Aku y los hermanos demonios estaban en posición de rescatarlo. El grupo se dirigió a la sala del trono donde Medea se sentó en su trono con un aura amenazante que se fortalecía con cada paso que daban más cerca. Zabuza comenzó a sentir un fuerte sudor formándose en su frente. Aku lloró de miedo al ver a esta mujer, que era mucho más intimidante en persona que la imagen que vieron de ella en el yate de gato cuando se les dio esta tarea. Los dos hermanos demonio trataron de mantenerse lo más atrás posible hasta que se encontraron frente a Itachianko, Suu, Echidna y Atipon. Ahora entendían a lo que se referían a Naruto cuando les dijo que su madre no era como los otros daindios o cualquier otra persona que hubieran conocido antes de hoy. La habitación en la que se encontraban estaba oscura, algunas antorchas encendidas en varios lugares para mantenerla tenue. La mujer misma parecía ser parte de la oscuridad que emanaba alrededor de toda la habitación con los ojos llenos de un verde negruzco como el fuego. Parecía la esposa del diablo. O posiblemente su hija mayor. Y solo intentaron matar a su hijo sustituto. Oh, mierda. Maldición, da miedo. Y pensé que Yagura era alguien a quien temer, pensó Zabuza mientras veía a esta mujer hacer que Yagura pareciera un niño de escuela dando un ataque. Kaasan, te presento a los asesinos contratados por gato para matarnos a los dos. Momoshi Zabuza, su asistente enmascarada Aku y los hermanos demonio. Los encontramos en las ruinas del clan Uzumaki donde estaba entrenando para aprovechar mi cadenas de chakra que heredé de mi clan. Por tus órdenes al anticipar que primero me atacarían, capturamos a los cuatro con éxito y los trajimos aquí para enfrentar su juicio, dijo Naruto antes de inclinar la cabeza ligeramente hacia su madre mientras Subuyanko hicieron lo mismo por respeto. Bien hecho hijo mío, bien hecho. Trátelos un poco más cerca. Quiero verlos mejor, dijo la hechicera mientras su voz suave llenaba la habitación y el tono claramente mostraba que estaba feliz con esta noticia y les hizo señas para que se acercaran. De rodillas vacas. Ordenó Anko antes de agarrar a los hermanos y obligarlos a arrodillarse una vez que estuvieran lo suficientemente cerca. Zabuza se arrodilló a regañadientes mientras Aku lo seguía con preocupación por él, lo que se vio cuando ella lo miraba ocasionalmente en varios momentos. Calma Anko. No hay necesidad de ser tan enérgico. De todos modos, todavía no. ¿Por qué no darles la oportunidad de que se expliquen a mí? Eso es, si pueden. Preguntó la nueva diosa mientras miraba al grupo de mercenarios con ojos calculados mientras veía a Anko a sentir levemente. No fue personal. Solo negocios. Rato nos prometió mucho dinero para matarte a ti o a tu hijo después de que lo despreciaste por el negocio que él te propuso. Básicamente insinuó que deberíamos buscar a tu hijo primero para enviar un mensaje claro de que rechazarlo fue imprudente. Zabuza simplemente aclaró las cosas, ya que no tenía ninguna lealtad hacia Gato y sentía que si él estaba cayendo, bien podría llevarse al gordo cerdo con él. Ya veo. Y, naturalmente, escuchaste su sugerencia con la esperanza de que todo fuera más fácil a la hora de que te pagaran por tu trabajo, comentó Medea en un tono que le dijo al grupo que no solo sabía que Gato los contrataría, sino que estaba enterada de los términos en que se establecieron y cómo Zabuza estaba demasiado dispuesto a llevar a cabo el golpe. Fue mucho dinero, comentó Zabuza antes de estremecerse cuando la oscuridad alrededor de la deidad creció a su alrededor. Sin duda fue buena la suma total ofrecida a cambio de la cabeza de mi hijo. Dime Zabuza, si te permitiera liberarte de tus ataduras actuales, y te dejo alcanzar tu espada, ¿qué harías? Preguntó Medea con curiosidad mientras analizaba a el demonio de la niebla. Te quitaría la cabeza antes de que pudieras pestañear, respondió enojado Zabuza, mientras consideraba que su pregunta era burlona, y su orgullo le gritaba que luchara de alguna manera. Zabuza-sama. Susurró Aku en advertencia ya que no quería que se le lastimara. Por lo tanto, no solo impacto a Aku, sino también a Zabuza y los hermanos, cuando escucharon a Medea soltar una carcajada ante su respuesta. Tal espíritu, tal perseverancia, tal coraje. Incluso en vista de tu posible muerte amenazas con matarme si tuvieras la oportunidad de tener el poder para hacerlo. Mi hijo tenía razón en admirarte hasta cierto punto cuando Itachi nos dijo la historia de cómo te convertiste en un ninja Zabuza. Sobre el golpe fallido, contra el tonto Mizukage por su abuso de poder y su deseo de acabar con aquellos con líneas de sangre. Sí, de hecho eres digno de tu título como demonio de la niebla. Puedo verlo en tus ojos. En tu alma, eres un hombre despiadado, Zabuza, declaró la monarca con sus ojos bailando con poder y diversión. Algo me dice que si bien me siento halagado por el cumplido, tampoco voy a ser liberado tan fácilmente, comentó Zabuza con Medea riendo entre dientes y la risa ahora se volvió mucho más siniestra y francamente cruel. Antes de que su rostro pasará de feliz a más frío y enojado. Al igual que el chiste había terminado y la diversión que estaban teniendo ahora había terminado. Los ojos de ella se iluminaron con un fuego verdoso y la energía que estaba desatando alrededor de ellos se arremolinaba como un vórtice, aullando de furia y enfureciéndose con los aterrados asesinos a sueldo de gato. Por supuesto que no. Fueron contratados para matarnos, me tomo un ataque de este tipo muy serio y muy personal. Mi hijo aquí es mi mayor tesoro, vale más para mí entonces que todo el oro en la tierra y en todo el mundo. Intentar tomar lo que más valoro no será tolerado en lo más mínimo. No me importa quién o qué eres en este mundo. No me importa si eres un ninja renegado. No me importa si eres un ambu, un sanin, un kage, o incluso un demonio de los pozos más oscuros del tártaro mismo. Soy Medea. Soy la madre de Uzumaki Naruto. Y todo lo que nos amenaza se quemará en el tártaro. Exclamó la hechicera con su poder disparando hacia arriba rompiendo el techo del castillo mostrando el cielo. Mierda. Pensó Zabuza con ojos grandes y aterrorizados mientras miraba la sombría silueta de la diosa, cubierta por el fuego verdoso, mientras sus tres subordinados miraban la espiral de energía que ella desencadenó. Todo lo que Naruto pudo hacer fue sonreír y sentir una sensación de orgullo al saber que su madre sentiría tal rabia ante la idea de que lo mataran. Era una prueba más de que ella lo amaba y haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que siempre lo mereciera. Por tus acciones contra mi hijo y yo, me encargaré de que sufras dolorosamente con mis manos iracundas, declaró ella mientras caminaba lentamente hacia Zabuza con la intención de aplastar a este hombre por atentar contra la vida de Naruto. No. Por favor, Medea-sama, muestra misericordia. Suplicó Aku, mientras luchaba contra las cadenas de chakra que todavía la sostenían junto con las ataduras y se movía frente a la forma de Zabuza. Aku. ¿Qué estás haciendo? Fuera del camino. Ordenó Zabuza, pero Aku negó con la cabeza y solo se quedó mirando la forma que se aproximaba de Echidna que estaba tan furiosa como Medea. Ella aplastaría a Zabuza si su ahora llamada amiga no lo hacía primero. Te debo mi vida. No permitiré que ella te destruya. Incluso si tengo que ser destruida en el proceso, respondió Aku mientras se mantenía firme frente a la forma de muerte que se aproximaba en forma de la hechicera. Tal coraje y devoción. Realmente debes preocuparte por este hombre detrás de ti. Mucho más de lo que uno debería hacer en este caso. ¿Qué es él para ti? Cuestionó la hechicera mientras miraba a la niña tratando de mantenerse firme a pesar de la reacción instintiva del cuerpo, de temblar delante de la ex princesa. Él es mi persona preciosa. Le debo mi vida. Sin Zabuza-sama, no sería nada en este mundo, respondió Aku mientras Echidna inclinaba ligeramente la cabeza y se movía hacia la kunoichi para tocar la mejilla de la niña. Para el crédito de Aku, ella solo se sobresaltó un poco, pero aún se mantuvo firme. Ella lo ve como un padre sustituto. Su chakra me lo dijo cuando pregunté sobre ello durante nuestra pelea, agregó Naruto con Aku, que se puso aún más rígida ya que temía que esta información pudiera ser utilizada contra Zabuza o contra ella misma. ¿En serio? Eso es interesante. Debes ser una hija devota y amorosa para dar tu vida por el padre sustituto responsable de criarte a tan temprana edad. Y estar a su lado en la batalla significa que eres bastante fuerte, con Geturomedea con Aku asintiendo mientras el agarre de hierro de la ninfa monstruosa en la parte inferior de su cara cerca del punto entre donde la parte inferior de la mandíbula y el cuello estaban conectados nunca se fue. Preferiría morir antes que dejar que alguien lo mate, dijo Aku con la diosa y la capitana de guardia asintiendo mientras se inclinaba hacia la asustada niña. Lo mismo podría decirse de mí y mi hijo Aku. De todos modos, sería un desperdicio tener que matarte. Todo ese esfuerzo que Zabuza puso en tu formación para ser un ninja con el fin de ayudarlo cuando se encuentra en una posición desfavorable no debe ser desperdiciado. ¿Pero qué hacer contigo o Zabuza exactamente? Deben ser castigados y con dureza, debo añadir por el atentado contra la vida de mi hijo, pero te quiero viva, o tan viva Koechirna te necesite, comentó la monarca antes de mirar a los hermanos demonio, que ahora se daban cuenta de que no vivirían más allá de hoy. Lo cual se hizo efectivo cuando Itachi, Anko y Suu se alejaron varios pasos de los dos. Alto, podemos ser útiles. Exclamó Gozu con miedo. No nos mates. Agregó Meizu mientras Echirna sonrió cruelmente. En lugar de responder con palabras, la madre de los monstruos disparó una ráfaga de energía de su boca que engulló a los hermanos demonio, y los convirtió en cenizas segundos más tarde. Aku, por su parte, estaba aterrorizada de que este monstruo de mujer le hiciera algo peor a ella o a Zabuza. Veo que te aterrorice Zabuza. Bien, tenía la intención de aterrorizar a tu hija. Porque verás, a pesar de tus acciones contra Naruto, me parece que tu existencia es más débil que el deseo de provocar tu muerte. Mencionó la monarca que había tomado una decisión, así que ahora se dirigió a Aku, así que querida tis ruegos no han sido en vano, pues voy a hacer uso de ti y de tu precioso Zabuza. Lanzó el anzuelo esperando la reacción del Shinobigatana y no la decepcionó. ¿Qué diablos bruja? Todavía tengo mi orgullo. Preferiría morir y ser tu sirviente. Exclamó Zabuza con enojo ante la idea de servir a esta mujer y que le quitaran sus sueños. Preferiría morir como un hombre libre y luego ser el esclavo de esta bruja. Si eso es lo que deseas, respondió Echidna fríamente antes de acercarse a él como un fantasma sombrío y tomar su cara vendada bruscamente con su mano con garras. No. Por favor no mates a Zabuza-sama. Sin él no soy nada. Una herramienta sin un maestro. No me niegues mi preciosa persona. El que me dio el propósito. Suplicó Aku con la antigua reina de las ninfas mirándola con una sonrisa semicruel. Ahí es donde te equivocas querida niña. Tendrás un maestro. Tendrás un propósito. Simplemente no será Zabuza. Le di la oportunidad de vivir y él me la arrojó a la cara por su orgullo. Ahora voy a eliminar su presencia en este mundo. Con un asentimiento, la capitana de la guardia real soltó a Aku y se dirigió con calma a Zabuza mientras regresaba a su verdadera forma, haciendo palidecer a Zabuza y a Aku ante el espectáculo. Antes de que el espadachín tuviera tiempo de hacer un comentario ingenioso o mordaz, Echidna uso su parte serpiente pasa en volver al espadachín con ella y comenzó a aplastarlo sin piedad ante los gritos de Aku que frenéticamente trataba de zafarse de las cadenas del Uzumaki. Un minuto bastó para que Zabuza Momochi dejara de existir en este mundo, asesinado por la terrible madre de los monstruos, un final digno del demonio de la niebla. Zabuza Zama, susurró Aku con lágrimas corriendo por su rostro mientras la ninfa se movía en su dirección y sorprendentemente al alcanzarla, le abrazaba de forma maternal. Silencio, hija mía. Ya es hora de que sientas el verdadero calor familiar, pude verlo en tus ojos, es la misma mirada que tenía yo antes de conocer a Tipón. Cuando tenía la sensación de que mi existencia estaba vacía. Echidna hacía referencia a sus primeros años con su forma actual. Si había una lección que muchas aprendieron de ella era que bajo ninguna circunstancia debías rechazar a Zeus. Ella se negó a dormir con él y en retribución la transformó a la que fue la ninfa más bella de todas, la de más gracia y única hechicera de gran poder, incluso mayor al decirse, en lo que era ahora. Maldicéndola con respecto a su descendencia, a que ella jamás la vería darle nietos, uno, entre otras cosas, vagó por Europa y el norte de África hasta que se encontró a Tipón. El titán había pasado la última década buscado una rara flor desértica que se decía era la más bella del mundo para regalársela. El en ese entonces titán se había enamorado de ella, pero por ser tímido, nunca pudo hablar con la que se volvería su esposa. Al enterarse de lo que el rey del Olimpo hizo, partió al Nilo a buscar la rara flor para tratar de consolarla. Soy un monstruo, no merezco tus atenciones, recordó que le dijo al borde del llanto, el titán usó su poder en sí mismo y se convirtió en un monstruo también, él se había enamorado de su bondad y otras virtudes, además, pese a todo, seguía siendo muy bella. Colocando la flor en su cabello azul, la ninfa monstruosa se enamoró del titán que ganó el título de Dios en esa región siendo conocido como Seth, y se casó con él. Pocas veces en el mundo hubo un amor tan grande y puro como el ellos. Por eso entendía a Aku, sin propósito en la vida, el enorme vacío y la soledad. Como Medea, Echidna fue en su momento la sacerdotisa de Némesis, así que sabía una que otra cosa sobre el destino y sus desigios. Si Medea estaba destinada a encontrarse en Aruto. La ex ninfa debía conocer a la joven Kunoichi, por ello, por primera vez, haría uso de una parte de su maldición. Aku no notó cuando ocurrió pero se vio envuelta hasta el cuello en el agarre de Echidna, sonriendo la joven, pues iría junto a Tabuza o eso creía, pues la madre de los monstruos le mordió en el cuello y la sujetó con fuerza. Ella nunca sintió algo así durante su vida a un joven. Fue aterrador pero increíble y cálido en cierto modo al mismo tiempo. Todo el tiempo, Aku sintió la tenue presencia cálida de Echidna en su mente y cuerpo, siendo de hecho mientras pasaba el tiempo, reconfortante. La piel de Aku se volvía azul, sus escleróticas negras y sus ojos ambarinos, su cabello una vez tan negro como el carbón ahora era blanco como la nieve y su lengua se volvía morada. Para rematar las cosas, un par de pequeños cuernos azules salieron de su cabeza, apenas perceptibles debido a su cabellera. Puntos para que adivinen en qué personaje de los octogésimo SM base, bienvenida a la familia hija mía, le daba un abrazo afectuoso la capitana de guardia a una débil kunoichi por su transformación. Parece que Mikaasan no es la única que adoptó a una alma atormentada, dijo Naruto con voz seria, mientras tomaba Kubikiribocho y lo levantaba con ambas manos mientras usaba chakra para sostenerlo en su mano, y pensar que mi madrina a quien llamarían con crueldad monstruo es capaz de mostrar más piedad que los buenos ciudadanos de Konoha. Pero pese a usar su chakra, la enorme Zampakuto se resistía a ser maniobrada por él, maldición. Esta cosa era pesada. De hecho, pasará bastante tiempo antes de que puedas usar esta espada correctamente cuando estés en la batalla Naruchan, mencionó la ex ninfa con diversión al verlo tratar de manipular el alma. Como eso no iba a pasar, quiso conocer mejor a su nueva hija, he escuchado historias de tu tierra natal, donde se persigue a las líneas de sangre por sus habilidades llamadas antinaturales. A juzgar por tu postura tensada repentinamente, eres una de esas personas perseguidas por tus talentos únicos, concluyó Echidna con Akua sintiendo. Si Echidna sama. Del lado de la familia de mi madre. Mi padre lo vio un día y sabía exactamente de dónde venía. Él la mató y me iba a matar, pero en pánico usé mis poderes para matarlo. Y a la turba que iba a ayudarlo a matarme, contestó Akua obedientemente. Y después de un tiempo de crecer en las calles, Zabuza te encontró, te entrenó y te convirtió en la niña de rodillas ante mí, añadió Medea mientras caminaba alrededor de la niña. Así es, Medea sama, respondió a Akua mientras se formaban lágrimas ante el recuerdo de perder a la persona preciosa que la sacó de la nada. Ahora no hay necesidad de llorar querida. Tienes una nueva familia. Un nuevo propósito con nosotros aquí en el país de las olas, un lugar al lado de mi hijo, de Echidna y los demás, le consoló Merea al ver la tristeza de Aku en sus ojos. Le serviré hasta mi último aliento Medea sama, pero la pérdida de Zabuza sama, susurró Aku al final mientras la ex ninfa se colocaba a su nivel detrás de ella, le abrazó y comenzó a canturrear en un tono suave. No quiero estar sola, no quiero estar sin un propósito o un lugar para llamar mío, mencionó la peli blanca con melancolia mientras Echidna la apretaba más fuerte. No te preocupes mi querida Aku, porque te he concedido todas estas cosas y todo lo que pido a cambio es lealtad, le dio certidumbre Merea con la joven, asintiendo mientras se rendía a la presencia de la ninfa y se comenzaba a sosegar. ¿Qué pasa con Gato? Él querrá averiguar si la misión de matar a Naruto sama fue un éxito, cuestionó Aku con la sonrisa de la monarca convirtiéndose en cruel otra vez, aunque la niña no podía verlo. Déjamelo a mi cariño. Él vendrá a mí y te aseguro que su muerte será muy desagradable, aseveró la diosa. Entiéndome de Asama, respondió Aku mientras sus ojos se volvían pesados antes de quedarse dormida debido a la fatiga física y emocional que acababa de pasar. Kerberos, repara un cuarto para Aku. Miriam llévala allí. Asegúrate de que esté lo más cómoda posible tu nueva hermana, ordenó la madre de los monstruos a sus hijos a quienes había mandado llamar. Los obedientes hijos de la bella capitana asintieron, el guardián del inframundo fue a el alasur del castillo, donde aún había habitaciones disponibles a prepararle una, mientras, la esfinge llevó a descansar a su nueva hermana a la habitación que compartía con Kyo y su madre, el viaje fue un poco cansado, deseó ir a tomar una siesta, pidió permiso para retirarse el príncipe. Claro, puedes irte hijo mío, le despidió la hechicera con mucho afecto y añadió con orgullo, felicidades por ganar tu primer combate real. Naruto solo sonrió apenado y se retido a su habitación, recibir las alabanzas de Medea siempre le alegraban el corazón. Todos los ahí presentes sonrieron por la escena, sin duda alguna que el corazón de Medea estaba al fin sanando, de hecho, era algo que la ex princesa no había notado, por ejemplo, aunque reacia al principio, ahora realmente llamaba hijo al Uzumaki. También estaba el hecho de que sus conocidos le veían bromear y sonreír. Amiga, te daré la poción para tu nueva hija al rato para cuando despierte, anunció meses a la capitana, por ahora, sigamos con nuestros asuntos. Había cosas que discutir, con Konoha investigando, debían de ver qué acciones tomar por las posibles represalias, que era una de las cosas que a la deidad le quitaban el sueño, al igual que el hecho de que le arrebataran a la luz de sus días. También estaba el factor de los otros 8 hinchuriki en cada uno de los 5 pueblos shinobi principales y en el pueblo menor de Taki, sentía que su deber era auxiliarlos. Todos fueron utilizados como un elemento disuasivo para la guerra, pero tratados como una plaga como su hijo desde el principio. Claro que Kumo trataba a sus hinchuriki con respeto, pero eso no duraría para siempre, y el hecho de que el mizukaje era uno y aún así purgaba todas las líneas de sangre en su dominio también era perturbador. Fue realmente hipócrita, tendría que investigar esto en un momento posterior. Tal vez incluso proporcionar algo de ayuda a los rebeldes en secreto para descubrir lo que realmente estaba sucediendo. El problema con el otro hinchuriki de Kiri desaparecido poco después de que comenzaran las purgas de línea de sangre significaba que el anfitrión elegido no quería formar parte de tal cosa. Tal vez podría encontrarlo y ofrecerle refugio aquí en su reino. Los dos hinchuriki niwa tampoco fueron amados. Usados como perros guardianes en cierto sentido para proteger una región clave en momentos aleatorios según las órdenes del tzuchikaje. Solo entraron en iwa cuando le proporcionaron al viejo un informe verbal real sobre algo importante antes de despedidos de nuevo. Lo mismo le ocurría a la hinchuriki de Taki. La aldea la mantuvo cerca porque necesitaban a la niña, pero hizo que la pobre hinchuriki creyera que era al revés a través de sus acciones. Que necesitaba ellos, que su servicio forzó su ataque y proporcionaba protección contra la crueldad del mundo exterior y que algún día sería recompensada siempre que la niña no dejara de cumplir con su deber hacia Taki. El propio hinchuriki de Tzuna era el hijo menor del cacecaje, sin embargo, trató al niño como si fuera una vergüenza para su linaje, y por eso merecía ser asesinado. Por supuesto, el tonto no mataría personalmente a su propio hijo, no con el niño que portaba al ichibi, pero eso no significaba que no pudiera contratar asesinos para hacerlo, y lo había hecho desde que el pelirrojo cumplió 6 años. HMMM, eso realmente le dio una idea a la mujer. Naruto había llevado una vida relativamente solitaria hasta el momento. Por supuesto, la tenía a ella, a Anko, a Itachi, y todos los demás, pero su hijo nunca tuvo realmente un hermano verdadero para llamarlo propio. Dejando al Mizukage a un lado hasta que descubriera que le pasaba, así como a Kumo porque Itachi le había contado acerca de su intento de secuestro en la madre biológica de Naruto, los otros dos hinchuriki restantes que tenían aproximadamente su edad serían una excelente familia para que su hijo tuviera alguien a quien llamar hermano. Todo lo que necesitaba era una manera de hacer que ellos estuvieran aquí uno por uno y convencerlos de que se quedarán en el país para ser los hermanos de Naruto y, en cierta medida, los protectores de esta tierra también. Ahora de momento debía de tratar con sus invitados no deseados. No te molestes en esconderte. Te siento Anbu de Kiri. No seas tímido. Sal a la luz. Ordenó Medea antes de golpear el piso con su talón para cubrir la habitación en una energía verdosa que llenaba toda la habitación, e hizo que el grupo de cinco shinobi que se escondía entre las sombras de la habitación fuera forzado a arrodillarse en la parte delantera de su trono. ¿Qué demonios? ¿Cómo supiste que estábamos allí? Exigió el líder del grupo mientras intentaba pararse, pero descubrió que su cuerpo no obedecía. Estoy lejos de ser como los feudales a los que estás acostumbrado a tratar. Supongo que estás aquí por la recompensa de Momochi Zabuza, contraatacó la monarca con el líder Anbu asintiendo con la cabeza para su grupo. Sí, fuimos informados por una fuente fiable que iba a venir aquí para asesinarte y fuimos enviados a interceptarlo, replicó el líder dejando fuera el hecho de que se les dijo que esperar hasta después de Zabuza tuviera éxito o fracasará en su misión. Ya veo, no es que importe. El hombre está muerto. Lo mató mi capitana de guardia aquí presente, a él y a sus subordinados. Llegaste hasta aquí por nada, comentó la deidad con los Anbu mirándola en estado de shock ya que creían débiles a sus soldados, sin excepción. Y ni hablar de las kunoichi de Nadesiko. Si eso es cierto, tenemos que reclamar la espada, ya que pertenece a Kiri, dijo el líder de los Anbu. Me temo que eso no es posible, le prometí a mi hijo que empuñaría esa espada en el futuro y simplemente no tengo el corazón para romper esa promesa, respondió Medea con una pequeña sonrisa en los labios. Tendrás que hacer una excepción esta vez. No tienes otra opción que entregarla a nosotros, dijo el líder del grupo de Kiri antes de ser lanzado aproximadamente a unos 6 metros y los otros vieron que la mujer no estaba contenta con las palabras dirigidas a ella. No voy a hacer ninguna excepción. Mi hijo empuñará esta maravillosa arma y atravesará a todos sus enemigos que se atrevan a interponerse en su camino. Volverás a ver a tu Mizukage y le dirás que Zabuza está muerto. Dile que si tiene un problema con lo que ha sucedido después de la muerte del hombre, puede venir aquí y dirigir a mí en el asunto personalmente. Aunque le advierto que no voy a ser tan misericordiosa mientras él esté aquí. Declaró ella con su poder una vez más, rodeando a la mujer en oleadas. El grupo de Kiri asintió, alejándose lentamente de la mujer, y al menos uno de ellos parecía estar mirando secretamente al Kubikiribocho detrás de su máscara. De hecho, el shinobi en cuestión corrió hacia el arma, creyendo que podía tomar la espada y que podría huir del castillo antes de que alguien pudiera hacer cualquier cosa. Qué equivocado estaba él. Anticipándose a la acción mencionada, Hipólita disparó una ráfaga de relámpagos tras hacerse ellos y eliminó al Ambu. El resultado final hizo que los shinobi restantes de Kiri huyeran instantáneamente del castillo en la creencia de que era más prudente huir para informar al Mizukage lo que sucedió, y esperar que el hombre se sintiera misericordioso al decirle las buenas noticias de la muerte de Zabuza, seguido por las malas noticias recientemente descubiertas de no poder recuperar la espada junto con la muerte de un Ambu a manos de una aparente asesora ni más ni menos. Una hermosa y poderosa también. Sin correr ningún riesgo de repetir el intento de empuñar lo que ahora era el arma de su hijo, Medea colocó un hechizo temporal sobre la espada para que no pudiera ser recogida por nadie más que Naruto. Tendría que hacer un nuevo hechizo luego con respecto a quien usará el arma masiva para que cualquiera que usara el Kubikirib 8 solo pudiera hacerlo si la espada no estaba siendo empuñada contra ella o contra Naruto. Pero eso podría esperar por ahora. Por ahora debía de calmar a sus amados súbditos, quienes sin duda estaban preocupados por su daño, y por el poder que había desatado. Torre un tiempo después. Los he convocado a todos aquí para discutir algunas noticias importantes sobre el país de las olas y su daño. Como bien saben, esta nueva daño fue una vez el asesor de su predecesor hace unos pocos años. Aunque no es poco frecuente que una mujer para sea gobernante de una nación, esta mujer en cuestión no es lo que usted llamaría, normal por ningún medio de la palabra, declaró Hiruzen, ya que sentía que su mano estaba forzada ahora, y con los acontecimientos recientes, por los rumores de que Zabuza murió a manos de la daño de todas las personas, hizo que muchos ojos se abriesen de par en par con las cejas alzadas por la noticia. Escuché que mató a un ninja renegado de rango a eso, es bastante impresionante si lo digo yo mismo. Muestra que es una mujer temible cuando es cruzada por otros, comentó Shibiya Burame mientras Shikakunara cerca de él se estremecía de puro miedo. Sin duda, estaba imaginando a su esposa con ese tipo de poder y apuntando hacia él. No, fue su capitana de guardia, sin embargo ella sí, mató a sus subordinados sin romper a su dar, aclaró el Sanin. Razón de más para abrir el comercio con ella. Tal vez incluso obtener una especie de alianza. Haría que nuestros enemigos pensaran dos veces el atacarnos si tuviéramos una daño tan poderoso de nuestro lado dijo Toji Sosuke, del consejo civil y representante del gremio comercial en esta reunión. Créeme, esta daño no está interesada en comerciar con nosotros. O tener una alianza con nosotros. De hecho, esta mujer odia a Konoha, y solo dejo ir a mi equipo porque nos envió a dar un mensaje aquí sobre sus sentimientos con respecto a Konoha, corto con las ambiciones de más de uno jiraiya ya que no era ningún secreto que su equipo fue a visitar a la mujer para advertirle sobre el posible intento de asesinato en su vida. ¿Por qué? Le advertimos sobre el intento de asesinato. Es un insulto para nosotros que ella sea tan rencorosa solo porque somos de Konoha. Maldita mujer, probablemente durmió con su predecesor para llegar a donde está ahora. Exclamó enojada Mebuki Aruno y muchos estuvieron de acuerdo con ella. Ella ya sabía sobre el intento de asesinato. De hecho, tengo la sensación de que ya tenía un plan en marcha para detener el intento, y al ver que la Daimyo todavía está viva, funcionó. Mencionó el peli blanco, mientras muchos se quejaban de cómo habían ido demasiado tarde para saber sobre el intento de homicidio para usarlo en su beneficio. Eso no explica por qué estamos aquí. ¿Qué pasa con esta mujer que sentiste la necesidad de tener esta reunión o Kagesama? Preguntó Mura mientras Hiruzen suspiró sabiendo que lo que iba a decir abriría una gran lata de gusanos. Hay evidencia que sugiere que esta Daimyo, usando poderes desconocidos para nosotros, fue la responsable del secuestro de Naruto, Anko e Itachi hace aproximadamente 6 años, respondió el Sandaimyo Kage con Fugaku mirándolo en shock mientras los ojos de Danzo se entrecerraron ante esto y muchos otros quedaron estupefactos por estas palabras por un momento. Entonces todo se fue a la mierda con muchos gritos y discusiones. ¿Cómo se atreve esta bruja a burlarse así de nosotros? Gritó un miembro del consejo. Envía tres pelotones de ambu para destruir el país y quemarlo hasta los cimientos. Gritó otro miembro del consejo sentado al lado del que gritó. ¡No! Envíenlos para aplastar al pueblo. Hagalos parte del país de fuego. Hagalos un estado esclavo. Exclamó Mebuki con las ventanas de la habitación casi rompiéndose por su voz chillona. En realidad, la última idea no es tan mala. Además, los recursos naturales de la tierra se podrían usar para financiar aún más a raíz sin tomar demasiado del tesoro para evitar sospechas de irucen meditó la momia azteca. Suficiente. Tal como están las cosas, nuestras pruebas son meramente circunstanciales. Cualquier muestra de fuerza de nuestra parte en este momento nos hará aparecer como los agresores. Incluso si explicamos por qué, todavía lo seríamos. Y si invadimos al país, bien podríamos terminar iniciando una guerra, que no podríamos ganar dadas nuestras fuerzas actuales, y seríamos forzados a la sumisión si no a la derrota total. Intento el santaime con tener los ánimos con Fugaku enojado por esto, pero sabía que era la verdad triste y bastante amarga. Así que jugamos a la política, irucen. Usa a nuestro daimyo para forzar su mano en este asunto. Incluso si hacemos acusaciones, ¿qué pruebas tienes de que Itachi y Anko están con esta daimyo? Preguntó Ganzo mientras Hiruzen miraba a Hiraiya, quien negó con la cabeza, y estaba claro que revelar lo que sabían simplemente no era posible. Como dije antes, la evidencia de lo que Hiraiya observó en su misión es muy circunstancial. Sin una prueba sólida indiscutida de que Itachi o Anko están en el país mientras están al servicio de esta mujer, nuestra demanda de su regreso nos haría ver como unos tontos, explicó Hiruzen sabiendo que las meras observaciones y deducciones no eran pruebas sólidas. Ni siquiera podía decirles que Naruto estaba allí por la mentira creada para engañar a los poderes que hay en esta sala para que no reclamen la muerte o captura del niño para los pocos que lo querían condicionado para ser un arma de guerra para el pueblo. Entonces debemos obtener esta prueba. Necesitamos enviar un equipo de infiltración. Uno que pueda hacer lo que se necesita hacer para asegurarnos la prueba cuando vayamos ante el daimyo para informarle de esta injusticia cometida a Konoha, dijo Danzo mientras planeaba descubrir cómo esta mujer esclavizó a esos dos para que él mismo pudiera hacerlo a otros para aumentar aún más las filas de raíz con seguidores más leales, incluso si la lealtad fue forzada. Pero, ¿qué le importaba a Danzo? ¿Los seguidores eran seguidores y si eran esclavos primero quién era él para quejarse del resultado? Se beneficiaría de ellos de todos modos, así que hay más razones para hacerlo. Eso no es posible, no ahora mismo de todos modos. Con el fallido intento de asesinato, ella estará en guardia por un buen tiempo. Vi una muestra de su poder de primera mano y percibí que era una mujer en verdad poderosa. Casi tanto como un bijú de entre una y cuatro colas. Sería imprudente desafiarla en esta etapa de las cosas informó Jiraiya mientras Danzo fruncía el ceño ante esto ya que no esperaba que un adaimyo de ningún tipo tuviera esa cantidad de poder dentro de ella. Por otra parte, su mejor sensor había detectado e informado sobre un pico masivo no hace mucho tiempo proveniente del país de las olas. ¿Era ese el poder de esa monarca? No, imposible. Solo un Hinchuriki podía desatar algo remotamente cercano a lo que percibían. Pero tampoco había ningún Hinchuriki remotamente cerca, ya que todos estaban en sus países por lo que sus espías le habían dicho, y nunca los abandonaron a ellos ni a la zona en general, a menos que flexionaran el músculo de dicha aldea Shinobi. ¿Esa mujer realmente tenía chakra de nivel bijú? Si es así, tendría que asegurarse de que ella nunca lo usará contra Konoha. Tendría que encontrar una manera de eliminar a esta mujer y nombrar un peón adecuado para tomar su lugar que actuará siempre en beneficio de Konoha. Pero como Jiraiya había declarado, la mujer estaría ahora en guardia, más alerta para futuros ataques, y cualquier ataque ahora sería detenido antes de que cualquier equipo de asesinato pudiera poner un pie en su castillo. Entonces tendrían que esperar. Él tendría que esperar. Tal como está, tendremos que esperar hasta que se complete el puente antes de que podamos hacer que el Dainyo use el derecho de comerciar a través de sus tierras como palanca contra ella. En ese momento, podemos reunir las pruebas necesarias que necesitamos sobre Itachi Bianco siendo sus sirvienes esclavizados. Con la evidencia reunida, podemos presentarla ante el Dainyo y obligarla a renunciar al control sobre ellos mientras ordena una medida de compensación financiera en el proceso, agregó Iruzen sabiendo que era el mejor plan para ellos en este momento. Con una buena parte de esa suma financiera dirigida al clan Uchiha por lo que esta mujer ha robado, comentó Fugaku sabiendo que estaba en su derecho de preguntar o más bien exigir. Todavía está la cuestión de Anko. Aunque no tengo dudas de que Itachi sigue siendo leal a Konoha después de todo este tiempo, cuestiono su lealtad debido a la lección que tiene con Orochimaru en el pasado. Si la devuelve, sugiero que se haga un examen y se borre su mente como una buena medida. Reconstruir desde cero, comentó Danzo, ya que la mujer podría ser una herramienta valiosa para extraer de Orochimaru a largo plazo para explotar, ya que el San intendía a jugar con su comida y el viejo halcón de la guerra consideraba tal cosa como una debilidad. Una debilidad que explotaría si llegara el momento de eliminar esa mancha de la memoria de Konoha. Estoy de acuerdo. La mujer siempre fue una traidora potencial. Por lo que sabemos, ella ayudó a secuestrar a Itachi desde el principio, y es más leal a esta daimyo que a Konoha, agregó Koharu mientras Hiruzen la miraba con el ceño fruncido, ya que sabía del examen de Inoichi aplicado a Anko cuando fue encontrada después de la deserción de Orochimaru y este mostró que ella tenía más aversión por el Sanin que cualquier otra persona en esta habitación. No castigaremos a Anko a menos que sepamos sin lugar a dudas que ella tuvo algo que ver con los secuestros. Si ella tuviera alguna participación, Anko será castigada. Sin embargo, si no hay nada en esta acusación, espero que el asunto sea completamente abandonado. Para evitar que se propaguen rumores maliciosos. Después de todo, ninguno de nosotros querría que se difundieran rumores basados en una mentira, ¿correcto? Declaró Hiruzen mientras veía a muchos en la habitación asintiendo con la cabeza y mirando hacia otro lado ya que no les gustaba la idea de que el pueblo difundiera rumores sobre ellos. Incluso si no les importaba hacerlo al revés. ¿Cuándo podemos esperar que se complete el puente? Preguntó Mura ya que tendrían que trabajar para reunir evidencia en un lapso corto. Si no se topan con demasiados problemas, estimo que la finalización del puente será de poco más de un año. Tal vez un año y medio, respondió Hiruzen sabiendo que podría ser el último. Si alguien de Gatocorp mandaba a alguien a tratar de hacerles las cosas difíciles con el puente. Entonces tenemos mucho tiempo para hacer lo que hay que hacer, comentó el hijo negado de Laura Botsu mientras Hiruzen lo miraba mientras Hiraiya fruncía el ceño, ya que ambos sabían lo que el halcón de la guerra quería decir con eso. En el diccionario Danz, japonés significaba. Matar a todos y todo a su paso sin ningún tipo de remordimiento en absoluto. Y si por alguna remota posibilidad, no podemos obtener esta evidencia de que mi hijo y la mujer están en la custodia de esta Dainyo. Preguntó Fugaku con curiosidad para ver qué haría Konoha para traer de regreso a su hijo. Enviamos un equipo para tomarlos por la fuerza y si es necesario, vamos a matar a esta mujer. Tal ofensa a Konoha no debe quedar impune, declaró Danzo con firmeza mientras Hiruzen miraba a su antiguo rival. No. Si tomaremos a nuestros dos ninjas por la fuerza, pero no mataremos a la Dainyo. ¿O has olvidado que bastantes Dainyos, incluido el nuestro nos contrata para hacer misiones? Cualquier intento de asesinar a esta mujer podría enviar un mal mensaje en todo el mundo. Podría hacer que los Dainyos de todas las naciones vacilen en emplear ninjas por temor a que los asesinemos por la razón que consideremos conveniente. Tal temor podría florecer en algo peor. Como en la liquidación o el debilitamiento de las aldeas Shinobi por orden de los mismos Dainyos para asegurar que tal resultado no tenga ninguna posibilidad de ocurrir, le dieron a contemplar el panorama el Sandaime, el Uchiha y Alamonia, mientras Danzo fruncía el ceño, pero finalmente cedió ya que ese era un posible resultado, e incluso el halcón de la guerra sabía mejor que discutir eso. Estoy de acuerdo, si la evidencia de que dos de los nuestros que están en Comorebes es inalcanzable, debemos enviar un equipo para recuperarlos después de confirmar por completo su paradero. Matar a Dainyos solo nos haría parecer salvajes y haría que otros teman la idea de emplearnos. Incluso nuestro propio Dainyo vacilaría en estar cerca de nosotros o emplearnos en misiones, concordó Shibi que desde el principio anticipó las palabras del Sandaime. Matar a Medea les traería más perjuicios que nada, y eso si eran capaces de matarla. De acuerdo, también es una de las razones por las que los ninja no son contratados para asesinar a los Dainyos. No es raro que los clientes intenten hacer tal acto, ya sea por rencor o por obtener algo al final. Pero todos sabemos con certeza que los ninjas todas las aldeas Shinobi del pasado y del presente nunca han asumido esa tarea. Algo que ha mantenido a los Dainyos de nuestro lado libres de cualquier duda sobre nuestra lealtad hacia ellos en términos de protección contratada. Incluso los ninjas desaparecidos de todos los rangos se han mantenido alejados de tales clientes. Que quieren a los señores feudales muertos, agregó Yashi, ya que sabía que los Dainyos por ese vago temor tenía samuráis para protegerlos dentro y fuera de su palacio. Tenemos aproximadamente un año para obtener lo que necesitamos. Si algo empeora, podemos hacer que el Dainyo presione a la Dainyo de las olas sobre nuestras sospechas con la evidencia que tenemos en ese momento. Ella tiene que verlo para obtener la aprobación para poder usar su puente en nuestras tierras. Una vez que el puente esté completo, con un poco de suerte, podemos forzar su mano de alguna manera durante las negociaciones, dijo Hiruzen con muchos asentimientos antes de ordenar la finalización de la reunión, y dejándolo solo con Hiraiya para hablar con él sobre las cosas extraoficiales. ¿No les dijiste que Gato está muerto o que además se las ingeniaron en ese país para destruir a toda la armada Apo? ¿Por qué? Preguntó Hiraiya con Hiruzen suspirando. ¿Y poner más miedo en sus corazones? Llamarían por la sangre de esa Dainyo, incluso querían algún tipo de fuerza de invasión o un pequeño ejército de nuestros mejores equipos de captura y recuperación listos para el despliegue completo. No enviaré a muchos a su muerte, dijo Hiruzen mientras aún no creía la mitad del informe que el espía de Hiraiya le envió. Sobre todo la mención de que tres mujeres eran las responsables del potente remolino que se trago a la mitad de la flota pirata y al yate de Gato. O las dos invocaciones gigantescas que ayudaron al remolino a no dejar sobrevivientes. Tal vez, pero solo Gato pagó el precio por desafiarla, de momento, dijo Hiruzen mientras Hiraiya asentía ya que eso era cierto, tal parece que en su país de origen tienen alguna clase de poder que no hemos visto aquí, con eso tal vez pudo proteger a su país actual. ¿Está bien es una buena posibilidad, en bronce es como nos defendemos de algo que no conocemos? Preguntó Hiraiya con Hiruzen entrecerrando los ojos al pensar. Esa parte todavía no la he resuelto. Debe tener un poder que nunca hemos visto antes. Algo que todavía tenemos que experimentar o comprender por completo, respondió finalmente Hiruzen, sin todos las fichas del juego, nos arriesgamos a sufrir una catastrófica derrota, apenas el primer buque de nuestra armada se pueda asomar en sus dominios. Tal vez los sapos pueden ayudarme a aprender más. Tenemos un nombre con el que trabajar, por lo que no debería ser demasiado difícil descubrir algo sobre ese poder. Teniendo en cuenta la edad del anciano sapo, tal vez sabrá algo sobre su poder. Cuando ella por primera vez me golpeó con él, casi se sentía como chakra de la naturaleza, pero diferente. Casi, primordial, observó Hiraiya mientras su sensei parecía preocupado ya que tener el poder del chakra de la naturaleza estaba a solo un pie del terreno de lo invencible, pero alguien empuñando de una manera aún más antigua era, francamente muy aterrorizante. De acuerdo Hiraiya. Cuanto más comprendamos el poder de esta mujer, mejores serán nuestras posibilidades de rescatar a todos sus cautivos, aceptó Hiruzen con Hiraiya asintiendo. Bien, me pondré a investigar en el acto, dijo Hiraiya antes de irse por la ventana. Naruto, si esta mujer te ha hecho algo en todos los años desde que estuviste con ella, me temo que tendré que hacer algo drástico para garantizar la seguridad de Konoha. Una seguridad que tendrás que pagar por el bien de todos nosotros, pensó Hiruzen antes de sentir repentinamente la fotografía detrás de él de Yondaime Okage frunciéndole el ceño. Por el bien de Konoha, Hiruzen eligió ignorar su enojada presencia fija en él y la de los dos Okages anteriores que precedieron al propio Sandaime.